Auspicia este momento maravilloso el tema y los saludos que va a mandar nuestra ganadora del día de hoy La gente, mira, mira de Medamax, porque con Medamax vos tenés todo, 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 todo en un solo lugar Y ahora, ah, mirá lo que tengo, impresionante lo que tengo para vos Te tengo que contar de que en octubre, todos los sábados, exactamente a las 13.30 horas Sí Sábados, 13.30 horas ¿Qué hay? Regalamos un LSD por día No Todos los sábados durante octubre, cuatro Con los que estén ahí Regalamos un LSD 32 pulgadas El sábado a la una y media de la tarde te esperamos Porque toda la gente que esté ahí Son 10, se lleva uno, se lo va a llevar Son 100, ahí podés participar Y aparte con descuento de locos, estás caminando con el chango Estás comprando artículos de limpieza En un momento escuchás por los parlantes Todo al costo Vas y compras todo al valor costo Una locura Una locura Solamente la gente bien amiga de Medamax Puede hacer una locura como esta Para todo el octubre De esta manera te lo dice el Bambino Beira Mirá Tiburón, tu nuevo aliado para la economía Limpieza y cuidado de su hogar Detergentes Limpiadores Suavizantes Lavandinas Tiburón Economía y calidad Tiburón Belleza pura Belleza pura Señores Tiburón Bueno Bien Mira ¡Gracias!